¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como siempre digo, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a un vídeo más. Yo soy José Alberto. Alberto Larguín. Llámame como quieras, pero llámame. Y hoy estamos a sábado, día 6 de julio. ¿Vale? Hago el vídeo un poquito más tarde porque... Me he entretenido con las facturas. Luego ha venido el Manolo. Hemos estado aquí hablando de los partidos de ayer. Y bueno, pues digo... Ostras, si tengo que hacer el vídeo, lo voy a hacer en un momento. Tampoco es que sea muy novedoso, muy novedoso. Pero bueno, esto no quita de que no te lleves algún tipo de información importante. De cara de... Si quieres pasar por el kiosco, que yo siempre te lo recomiendo. Pues oye, pues ya sabes que hay revistas que hoy salen de una manera más económica. Por ejemplo, hoy aquí tenemos la portada de la vanguardia. Que bueno, sale aquí también con el cabezazo de Merino. Que nos metió en semifinales. Y aquí dice... Orbán desafía a Europa y se reúne con Putin en Moscú. ¿De acuerdo? Hoy la vanguardia vale dos seguritos. Y siempre cuando compres la vanguardia y quieres pedir la promoción del diario... De la revista Hola. Hola. Buen día. Bueno, pues ha venido a revistar. Pues entonces, estaba comentando la revista Hola. La revista Hola, que es la misma que sale los miércoles. Por el precio de 2,70. Pero hoy simplemente si la compras con la vanguardia, hoy te sale por dos seguritos. ¿Vale? Es una manera pues un poco más factible. Factible de conseguir una revista que en su momento... Son 70 céntimos, quizás pues para ti y para mí no son nada. Pero para hay gente que, oye, pues si consiguió una revista más baratita, pues oye, pues estaba bastante bien. Lo mismo pasa con el diario, el periódico de Cataluña. Aquí tenemos la portada. Que nos dice, Starmer se enfrenta al desafío de reconstruir la economía británica. ¿Vale? Ya sabes que hoy el periódico, tan bueno, tal como toda semana, hoy tiene un precio de 12 euros. Y hoy también, si compras el periódico, puedes preguntar por la promoción de lecturas. De lecturas. El que sale por 2,50 los miércoles, pero hoy te sale por un eurito más. ¿De acuerdo? Y esto es bueno, pues es una promoción que un cliente que lo hace siempre. Y bueno, pues muy bien, más que nada, pues mejor para él, ¿no? Bueno, luego hay otra, otra, hoy el país, el diario El País, hoy tiene un precio de 2,20. Y luego, aparte de salir también, dice, están en semifinales de la Eurocopa ante Francia, tras eliminar a Alemania en un duelo épico. ¿Ves? Aquí tenemos la portada del diario El País. Hoy tiene un precio de 2,20. Aquí, Starmer promete una renovación nacional tras su triunfo arrollador. Starmer. Bueno, pues hoy, junto con el diario El País, totalmente gratis, sale la revista Icon. La revista Icon sale una vez al mes. Y bueno, pues nos habla de MacDyron y combustible. Bueno, es una revista de moda, de saber vivir, bueno, de un poco de todo, ¿no? Estilo de vida, famosillos, etcétera, etcétera. Os recuerdo que esta revista también se pondrá a la venta a partir de este próximo lunes por el precio de 3,50. Vale, hoy sale totalmente gratis con El País, pero hay gente que dice, es que yo la he visto a la venta por 3,50. Pues mira, tienes razón. ¿Vale? Y luego no confundir también con la revista Icon Design, que me imagino que saldrá, si no, la semana que viene la otra, también con El País. Son varias revistas que van saliendo con El País los fines de semana, ¿no? Aquí tenemos la revista Icon, que nos habla un poquito, pues nos habla de cine, espectáculos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo tenéis ahí ya a la venta. Y la última revista que hoy sale, de una manera más económica, aquí tenemos aquí, con El Diario de la Razón, este héroes en el 119. ¿Vale? Otra vez con el partidazo que pasó ayer, que hicimos ayer, pues dice, hoy con La Razón, la revista mía por 50 céntimos. ¿Lo veis aquí arriba que lo ponen? Pues en la misma revista, sin los pasatiempos, hoy si compras El Diario de la Razón, te sale por 50 céntimos, no es ni más ni menos, ¿vale? Tú comprarías El Diario de la Razón, y preguntarías por la promoción de la revista mía, oye, pues mira, pues sí, pues serían 2,50. Y ya está, gente, hoy el vídeo es bastante cortito, bastante cortito, me gustaría veros enseñar muchas más cosas, pero bueno, que tampoco, es lo que siempre me dicen, ¿no? Dicen, si la cosa es buena y breve, dos veces buena. Pues esto es lo mismo, os deseo un buen fin de semana, esta tarde iremos a la piscina, esta tarde iremos a la piscina, a refrescarnos un poquito, y aprovecharemos un poco el buen tiempo, que dicen que va a desaparecer la semana que viene, ya dicen que vuelven las lluvias, vuelve mal tiempo, así que bueno, pues, os voy a enseñar un poquito, pues para acabar el vídeo, el panorama de la calle, vamos a salir del kiosco, ¿ves? Vamos aquí, estamos aquí a plena duble del día, no está nada nublado, aquí tengo el kiosco, y ahora os voy a enseñar simplemente la calle principal, la calle principal de la zona de San Antonio, de donde yo estoy, y nada, pues con esto nos vamos a despedir, deseándoos que paséis un buen fin de semana, y aquí tenéis la calle principal, la ronda de San Antonio, y pues nada, si alguien me quiere venir a ver, pues ya sabéis que estoy aquí, la ronda de San Antonio número 100, y nada, pues un saludo, y buen fin de semana, hasta luego. ¡Gracias!